Siguiendo con el tema de los videojuegos, Paco Padilla nos va a dar el análisis del rostro de Mario Bros. ¿Cómo estás, Paco? Así es, Kike, buenos días. Fíjate que si habíamos analizado a la Katrina, a Santa Claus, ¿por qué no a Mario Bros? ¿Tiene rostro? ¿Es analizable? Vamos a analizarlo. Comenzaremos por su marco o encuadre de rostro. Es un marco completamente redondo, es un perímetro redondo y vemos que es una persona con emotividad desbordante. Así lo crearon, que reflejar esa emotividad y claramente que llega, por eso es una leyenda. Luego nos iríamos a lo que serían las cejas. En las cejas vemos que son oscuras y pobladas, es energético. Obviamente todo lo que tiene que hacer para llegar a la princesa nos tiene que dar para llegar a la energía completa y ese potencial que tiene. Luego nos vemos en la mirada, en la mirada vemos que es dual, porque así como lo podemos ver vibrante, también es enérgico. O sea, no es una mirada dulce y sutil, no, también es enérgico y con eso refleja todo lo que necesita también para subir los mundos y llegar a todo. Buenísimo. Ese fontanero. Y mira, ya no lo habíamos escuchado, no lo habíamos visto con gorra, pero ahí está. Gracias, Paco. Claro que sí. Gracias. Vamos ahora a un corte y regresamos. Todavía tenemos más en Imagen Noticias con Paco Sea.